Yo ya me encuentro en el living de nuestro programa con una compañía muy especial. Estamos hablando de Luciana Giot, que es una artista de la provincia de Tucumán, que tiene formación también en artes visuales. Le voy a dar la bienvenida. Luciana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí compartiendo con las personas. Sí, yo me considero como artista, si bien el título es licenciatura en artes visuales, entonces me parece como lindo decir, bueno, soy artista como un posicionamiento independiente del título, ¿no? Que uno se posiciona ante lo que es para mí el arte, como una mirada, una forma de ver al mundo, de observar, de pensar, de reflexionar sobre el mundo tanto externo como interno. Bueno, igualmente van de la mano, ¿no? Las artes plásticas, las artes visuales. Entonces, contanos un poco de tu vida, hagamos un repaso por tu formación quizás, tu trayectoria. Sí, sí, bueno, yo vengo de una familia de artistas, o sea, es un privilegio para mí, madre actriz y un padre artista visual. Entonces, creo yo que tiene un poco que ver con eso. Ah, de ahí influyen. Sí, sí, tal cual. O sea, toda mi familia es de artistas, pero yo en sí he podido como incursionar y me gustan tanto las artes escénicas, me gustan como las artes visuales. Entonces, he incursionado en teatro-danza más que nada, desde la dirección, la interpretación, también algo de dramaturgia, y he codirigido obras, hice asistencia de dirección y demás. Y dentro de las artes visuales, bueno, me gusta también la escultura, la pintura, o sea, bueno, ya no se divide así en rubros, ¿no? Exactamente, pero me gusta mucho esta simbiosis entre lo escénico, lo corpóreo, ver un cuerpo puesto en el escenario con las luces, con toda la simbología, ¿no?, que representa estar ahí, esa magia que se hace en el escenario. Y cuando voy a una instalación que, en realidad, en las artes visuales, el rubro que más me interesa es instalar un objeto, ¿no?, lo corpóreo. También ahí lo siento como escénico, o sea, hago una pieza que se pone en un espacio y pienso en las luces, pienso en el recorrido de esa obra, o sea, la pienso como una escena y a la escena la pienso como una obra... Toda la producción. ...plástico visual, exacto. Sí, sí, una combinatoria así entre esos dos amores, entre... Bueno, son dos vertientes que van ligadas muy de la mano y a su vez son muy diferentes, ¿no?, cada una con sus características. Y hoy por hoy, contanos qué estás haciendo, a qué te estás dedicando, cuál de las dos quizás es la que más invade tu tiempo, tu espacio, tu vida, hoy por hoy. Sí, bueno, es... a veces me... voy como libremente navegando por ese mar, no es que digo, bueno, ahora voy a dedicarme solamente a lo escénico. El año pasado sí estuve muy como abocada a una obra de... estaba haciendo una obra de... siendo parte de una obra como intérprete, una obra de danza, teatro, y bueno, eso te lleva mucho tiempo, mucho cuerpo puesto ahí. Y relegué un poquito la parte de la producción, la producción... audiovisual. Plástico visual. Plástico visual. Y este año estoy más... estoy trabajando más en arcilla, en escultura y en instalaciones, que es lo que... o sea, voy hacia... intento hacer una muestra, ver si llego a fin de año. Entonces, es como que no elijo una cosa o la otra, sino que voy viendo qué siento. Bien, y con respecto a esta muestra que nos estás mencionando, contanos un poco de qué se va a tratar, si ya tenés más o menos la idea de la muestra, con qué se va a topar la gente que vaya a la misma. Bueno, yo la concibo como una instalación, un espacio en donde las personas van a recorrer. Todavía no tengo el espacio físico, pero lo que me interesa es la persona recorriendo y sintiendo, experimentando con objetos que van a estar puestos, distribuidos en el espacio. Y bueno, siempre trabajo con tipo de dualidades o elementos simbólicos que se conectan, como lo sutil y lo corpóreo. Entonces, mi idea es que precisamente eso sea lo que se perciba en la muestra, una especie de mezcla de lo sensual. Me gusta mucho lo que tiene que ver con los sentidos, lo sensorial. Y otra cosa más sutil, de naturaleza más etérea, que probablemente no sea tan fácil de percibir. De percibir, sino de que hay que comprender, observar. Claro, que la persona se ponga en una situación de extrañeza. Claro, tiene que interpretar. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta Luciana. Bueno, la verdad que es un placer tenerte. Lamentablemente, como siempre lo digo y lo destaco todos los días, el tiempo en la tele es tirano. Así que, bueno, razón por la cual hasta acá llegó nuestra entrevista. Pero realmente ha sido un placer enorme y te deseamos todos los éxitos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.